Campeones porque Milano no es Milano, Italia es Milano! Mucho el mercado y entiende las noticias y también las fuentes sobre todo creo que ya es oficial para digamos términos de si es real o no porque pues ya se la han jugado demasiado y es que pues Paolo Fonseca el portugués será el nuevo entrenador del Milan desde esta temporada la que viene 2024-2025 hasta dos años de contrato tendrá y uno opcional por lo cual pueden ser tres o sea hasta el 2000 pero por ahora tendrá hasta el 2024 digamos que no es oficial obviamente no es que el Milano lo haya anunciado pero a veces no hace falta que pase esto para saber que ya es oficial porque bueno literalmente todos los medios ya han dicho que va a pasar o que está hecho o que inclusive ya es oficial por ejemplo Daniel Longo apuesto que es el nuevo entrenador del Milan tal cual así que cuando ya un periodista en mi experiencia dice algo de que ya lo es o sea se está jugando la carrera por lo cual y sobre todo si lo hace uno es una cosa si lo hacen todos ya realmente que bueno no hay no hay muchas más dudas se acabó la guerra hasta aquí llegó la novela y bueno para también mostrarnos un poquito de información Mate Moreto que era el que yo estaba bien estaba esperando un poco que se la jugara porque es el más el que más cuida la información que da ya que es uno que le gusta hacer de 10 informaciones 9 que fueron tal cual y a lo mejor una que no o que más o menos y por lo cual siempre cuando hablas porque está realmente que ya bastante o 100% claro y bueno dice Pablo Fonseca firmará con el Milan un contrato biennale piu opciones o sea de dos años más un año opcional el salario va a ser de cerca de dos millones y medio por temporada y podría ir aumentando si se hace al final la opción del año extra efectiva acuerdo total entre todas las partes y Fonseca había estado propuesto en los altos en los pasados meses y ha tenido varias evaluaciones y pues al final se convirtió en el candidato número uno para el banquillo del Milan y bueno ya Moreto lo dice tal cual también veremos la información de Fabrizio Romano que también es otro que bueno lo conocen todo el mundo el capo del calchomercato y también bueno sobre todo Longo también Longo sí que da que son tres millones de salario pero bueno al final estamos por ahí menos que Pioli casi que la mitad que de Pioli por lo cual es un salario realmente que es muy bajo y una cosa que es objetivo es que es el mejor entrenador del mundo probablemente que puedas traer en ese precio o sea literalmente es un precio de equipo hasta mediano pequeño o sea es muy muy poco dinero piensen que por ejemplo hoy ya está también tan claro lo del Fonseca porque los demás ya están cerrando acuerdos o lo han cerrado como por ejemplo Conte que va al Napoli y va a cobrar 6.5 fijos más en bonus puede llegar a 10 o sea 3, 4 veces más que Fonseca para que entendamos la diferencia de precios sobre todo por ejemplo Mota hoy lo que también pudo haber sido el técnico del Milan está hecho con la Juventus va a cobrar creo que 5 también con algún que otro bonus por lo cual el doble que Fonseca obviamente el Inter ya tiene su técnico y bueno así de los candidatos del Milan queda desde Zerbi que se está hablando para el Chelsea veremos al final y el que tampoco está todavía cerrado que hoy se anunció es que Consiglao el otro portugués deja de forma ya oficial el Porto haciendo esa opción que les comenté yo en el pasado de su contrato para salir del Porto ¿Cómo? Pues les estuvo adelantando aquí con la información que les traje y bueno al final se cumplió todo lo que dije una vez que acabara la temporada como ayer que fue campeón de la Copa de Portugal con el Porto otro trofeo más para Consiglao se resolvió su contrato y como les dije cuando acabara la temporada todo se iba a aclarar y ya se aclaró les dije el 25 de junio bueno dos días después y bueno lo malo es que bueno se dio lo de Consiglao sí pero su salida más no su llegada al Milan Fonseca Fonseca obviamente como ya lo he comentado ha hecho un vídeo especial que lo tienen aquí en el canal para que les hablo sobre el tema Fonseca profundamente su historial también y todo el tema me deja bueno me deja ya en cuanto opinión sobre Fonseca quiero decir que o sea gente hay que ir con todo o sea ya hicimos la guerra yo fui el primero que tanto la hizo como que la incitó y la contagió a ustedes y a los que más podían con las firmas con pedir a Conte con pedir a De Cervi con pedir a quien sea a Klopp pero obviamente ya se ha intentado al final tristemente no somos los que controlamos estas opciones ni yo ni los periodistas son los 3-4 dirigentes del Milan o sea Ibra, Furlan y Moncada y si quieren también Cardinales por lo cual estamos en manos de estas 3-4 cabezas no hay más nada que pueda hacer la gente y pues bueno esto ya está hecho ya está prácticamente hecho a menos de que no pase algo realmente que demasiado barbárico va a pasar o sea que es así como tal ya que sobre todo porque yo también hago el vídeo con el oficial porque o sea como ven Moreto lo dice fuente de las mejores del Milan Longo lo dice y Longo tal cual pone para que también lo puedan ver que es el entrenador del Milan o sea que ya ni siquiera hay la posibilidad de que pase algo increíble y no se dé o sea de que ya está hecho literalmente mira ves hace 11 horas breaking Pablo Fonseca es el nuevo entrenador del Milan o sea es el nuevo entrenador no es que lo va a hacer o sea lo va a hacer el afirma esta también información que hay que dar se va a dar después del torneo en Australia que sabemos que vamos a jugar el 31 contra la Roma en Australia bastante rando en este amistoso pero bueno y pues bueno ya está todo confirmado así que bueno ya no hay más nada que hacer no hay más peticiones que hacer no hay más yo creo que inclusive críticas que hacer a Fonseca ya que para mí es un momento de full apoyo a muerte con Fonseca ahora gente somos el Milan obviamente fuésemos escribiendo la mejor opción sí tampoco creo que sea la peor creo que en una escala de 1 al 10 para mí Conte era un 10 no perdón Conte era un 9 Klopp era el 10 el 8 era con 6 Sao el 7 de Servi y Mota y algo así y para mí Fonseca es un 6 o sea que está ok o sea es aceptable en términos de su historial como ya lo hemos hablado obviamente te quedas como siempre con las ganas de más pero para mí independientemente de si sea Fonseca o otros de los que son mejores o inclusive alguno que otro que era peor no todos pero alguno que otro pero en este caso hablando de Fonseca para mí que es mejor que Pioli ya sobre todo porque es un ciclo que se acaba el ciclo que Pioli tiene ya más de un año acabado por lo cual ya el cambio va a ser bien el Milan pues va a invertir en el mercado y es algo evidente o sea sobre todo vamos a tener ya tanto la base que tenemos como un gran mercado que soy yo para mí por más de que yo no soy el que lo controla esto ni lo sé como tal me podría jugar una mano o poner la mano en el fuego porque o sea el dinero lo vamos a tener las ventas vamos a tenerlas el budget lo hay y sobre todo porque esto es una clara prueba de que el Milan como siempre se ha filtrado no va a peorizar el entrenador ya que creen que es un rol que puede estar cubierto por una persona capaz y poco más y darle la fuerza a donde ellos creen que sí que hace la diferencia que es los jugadores en el campo así que la verdad pues bueno por eso creo que también vamos a tener un gran equipo y que está todo por verse que obviamente creo que no es como lo que te fuese dado Klopp o Conte tipos muy ganadores y ya confirmados de que va a ir bien 100% sino que para mí es un caso similar lo de Fonseca lo que pudo haber sido con Conceizao, con Mota, con Zerbi un vamos a ver porque yo creo que tampoco nadie puede decir que de Zerbi o Mota en el Milan seguro que era un éxito ¿por qué? porque son dos entrenadores que aún no han ganado nada Conceizao se ha ganado mucho pero también tiene que dar un salto de calidad al igual que Fonseca, Fonseca es como un Conceizao un poco menos bueno para mí pero igualmente de ese tipo de entrenador de que no ha estado en los grandes equipos como si Klopp que ganó en el Liverpool, en el Dortmund, que Conte ganó en la Juve, en el Inter, en el Chelsea así que al final tienen otro tipo de estándares de calidad ahora veremos qué tal va, yo la verdad que estoy ahora un poco más tranquilo de verdad como que ya bueno ya pasó este drama por lo cual un poco te quitas el peso encima de tanta digamos que bueno de cosas, de que Gallardo, de que no sé qué que cada quien te da mil opciones de quién va a ser el técnico del Milan y pues bueno ya se acaba la novela, por lo menos ya podemos estar tranquilos de bueno ya estamos claros, esto es lo que hay aquí también tenemos lo de Conceizao que bueno obviamente lo veo y un poco sin sincero me duele un poco el corazón porque digo que pudo haber sido él, o sea él sí que me hypea Fonseca es como que digo ok, no está mal pero no me emociona pero bueno igualmente tampoco creo que vaya a ir mal la verdad simplemente no es tan seguro como pues ha sido pues por ejemplo otra opción y la verdad que bueno yo creo que ahora hay que esperar si viene un mercado que ya hay mucha información ya el Milan está negociando con varios jugadores esto lo voy a informar en el video de noticias de más tarde y pues bueno al final ya por lo menos se está moviendo y esto obviamente va a ser clave para ser un gran equipo creo que el Milan tiene una gran base el Milan tiene un gran equipo, un gran valle también porque ya mínimo con alguna que otra salida que ya están claras como de Getelar entre otros que ya lo he comentado serán 50 o 60 millones en cash también metiendo a la gente que acaba el contrato como los que ya van a ir, que haya Giroud entre otros que son como, también tengo el dato que se los voy a dar más tarde para no decir la hora porque lo tengo para el video de noticias por lo cual o sea mínimo tirando por la baja son 100 millones sin vender, o sea de que los hay una cosa que después los gasten pero obviamente bueno en teoría lo van a hacer ya que pues ahorrando en esta opción van a ir fuerte a por otras opciones y bueno aquí también tenemos otra confirmación más si ya le faltaba más información de gente con peso en su palabra pues bueno Frechor Mano, Pablo Fonseca el salario del nuevo jugador del Milan va a ser de 2.5 millones de euros hasta el 2026 y pues bueno todo está claro la verdad o sea está recontra recontra hecho así que bueno gente esto es lo que hay obviamente entiendo que muchos no estén contentos o que muchos se han esperado más o que sean pesimistas también hay que decir que por ejemplo yo me acuerdo cuando llegó Pioli y bueno llegó en un mar de Piolit Out mucho más intenso que el de Fonseca para mí que Fonseca no ha sido tampoco tan criticado como Lopetegui en su momento que se hablaba por el Milan o como Pioli que lo de Pioli fue bestial pues también Fonseca tiene otro currículum el problema es que para mí también hay mucho desconocimiento del currículum de Fonseca y por eso también pronto se viene un video de todo bien puesto y editado y cómo va a ser el Milan de Fonseca y lo que ha sido Fonseca hasta ahora pero creo que o sea más allá de eso con Pioli la cosa fue mejor o sea la cosa mejoró sobre todo en los primeros tres años los dos últimos no pero los últimos tres sí ya que volvemos a Chachamén de forma regular ganamos un Scudetto por lo cual creo que mucha gente si cuando llegó Pioli le hubiese preguntado si eso fuese pasado o iba a pasar mucho esto fue dicho que no por lo cual al final pasó así que al final con Fonseca a lo mejor estamos así de que no, no sé qué tal y a lo mejor ganamos una Champions quien lo sabe al final si te pones a un poco hacer similitud de las cosas pues bueno ese Milan de Pioli cuando llegó era un Pioli peor visto que este Fonseca era un Milan peor que este pues estaba fuera de Champions de hace muchos años y una peor 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 plantilla y ahora estamos mejor a nivel de plantilla mejor a nivel económico y a nivel de rendimiento y también Fonseca es mejor que Pioli por lo cual es todo mejor así que al final pues bueno hay que ver yo tampoco digo que ya hay que estar tranquilos en el aspecto de que va a ir todo bien y seremos campeones y tal no digo que hay que ver hay que darle la oportunidad así que también como he dicho antes para mí si la cosa va mal los que tienen que llevarse las flechas o las críticas son la directiva porque Fonseca para mí es normal que se ha hecho este trabajo ya que creo que cualquiera lo haría en su posición y los culpables de no haber hecho una acción mejor porque las había son la misma directiva que al final si se llevan las críticas son merecidas porque ellos mismos son los que se han limitado en la calidad del entrenador ya que si tú al final pones a un club Conte inclusive Conce y Sao o tal vez Moto del Servi uno que gustaba a la gente mucho ya si la cosa va mal tú eres el apuntado el entrenador y la directiva se limpia las manos pues si tú haces un buen mercado y traes un buen entrenador ¿qué más puedes hacer? en este caso has tenido un entrenador que no gusta a muchos o en la gran mayoría y puedes que hagas un buen mercado que ahí para mí es donde va a cambiar un poco el ánimo del Milan cuando te llegue el otro buen jugador el buen nuevo y tal pero y ahora si ya no tienes escudo protector de la imagen del entrenador bueno porque has tenido un entrenador de un peso medio así que por eso también pues bueno ha sido una jugada que ellos se han querido arriesgar y es respetable y bueno veremos al final va a ir bien también hay que decir una cosa que también se habla mucho es que el Milan nunca han tenido grandes entrenadores los ha hecho grandes más no los ha tenido y la historia lo dice no lo digo yo ya que Saki cuando llegó al Milan no era Saki que se fue el Milan o sea se hizo grande en el Milan se transformó en ese súper entrenador en el Milan no llegó con ese estatus Angelotti también Angelotti venía de una mala época inclusive en el derbi que el Milan llega a las semifinales que después ganamos con el Inter y después con la Juve la Champions o sea se hablaba en esa época de que las semifinales quien perdía el derbi lo echaban sea Angelotti o el técnico del Inter que no me acuerdo quién era por lo cual si la historia fuese así diferente y echaban o sea si el Inter fuese ganado a esa semifinal echaban a Angelotti por lo cual a lo mejor no se fuese transformado en el estatus que tiene ya de hoy así que muchos entrenadores en Milan han hecho esto también por ejemplo Allegri de los mejores así que el Milan ha tenido en la historia llegó desde el Cagliari así que o sea nunca el Milan ha tenido un entrenador tipo Klopp Guardiola que llega ya con ese estatus de super entrenador así que bueno Fonseca es un perfil de estos que va en ascenso o sea que no va de mala en peor o de peor a normal o sea viene en un crecimiento en su carrera lento pero lo ha hecho así que bueno para mí tiene aquí su prueba final ya que pues bueno el Milan es este Milan una prueba de fuego veremos que tal gente la verdad que bueno hay que ser positivos ahora ya que está hecho ya que no hay nada más que hacer ni opinar Full Fonseca y sobre todo ahora hay que pensar en el mercado un mercado que tiene que ser a la altura o inclusive más con grandes jugadores que aparte hay oportunidades muy buenas en el mercado y realmente pues no puedo esperar para traerles grandes noticias de los que van a ir llegando se les quiere un montón y como siempre lo vemos aquí en un nuevo video para puchos en Pipo Yo ¡Gracias! ¡Gracias!